Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maxil Marchand, soy cantante lírica y directora coral, residente en Frutillar hace ya 12 años. Estoy muy contenta de participar hoy en Cuenca de Letras y les quiero presentar el libro Rugiendas, de la historiadora chilena Patricia Cerda. Ella es residente en Alemania hace muchísimos años y nos cuenta la historia del pintor Mauricio Rugiendas que llega a Chile, en el Chile de Diego Portales y se enamora perdidamente de Carmen Arriagada. Ella ya estaba casada, llevaba 7 años de un matrimonio bastante infeliz. Fue un amor muy platónico, nunca se concretó mucho, intercambiaron mucha correspondencia romántica, 235 cartas de amor que ella encontró en una biblioteca en Alemania. Y bueno, me llama la atención este libro porque me hizo reflexionar respecto de la involución, quisiera decir, del amor. Me gusta la novela histórica, la novela romántica y me he dado cuenta que con el paso de los años este punto en particular ha variado, el ser humano está más individualista y me hizo reflexionar respecto de cómo nosotros hemos involucionado en la demostración de nuestro amor. Digo, el amor de pareja, por supuesto. Así que los quiero invitar a leer este libro maravilloso, con registro histórico, van a poder ver algunas cartas que están aquí también y es muy entretenido. ¡Gracias!